hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo me encuentro con mi niño dylan saluda dylan bueno pues aquí en este vídeo mi gente les voy a platicar cómo lograr que sus gallinas pongan muchos más huevos de manera natural sin hormonas te comparto este método que yo utilizo para lograr el objetivo y verdaderamente les aconsejo que lo llevemos a cabo porque si es completamente verídico y funcional y pues bueno si es así los dejo en el vídeo y también los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho bueno con la granja del gallo negro comenzamos bueno mi gente pues esa es una de las maneras que yo tengo para que las gallinas pongan huevos sin químicos es liberarlas y ustedes si ustedes estén tienen a sus gallinas libres o la sacan a pastorear eso va a ser que se incentive la postura en las gallinas miren andan felices las liberé tanto patos como gallinas que andan todos y de esta manera ellos van a este van a ser felices se van a desestresar y van a volver a poner este a poner huevo miren como anda tanto los pollos y el pato andan bien felices son gallinas felices más producción de huevo esa es este la clave de conseguir muchísimos huevos pero de manera natural orgánica miren bien si ustedes vieron el otro vídeo saben que un gallo es protector este a la vez también el guía de las gallinas y miren van contentísimos y pues bueno el pastoreo la gallina con los pollos ahí está también miren trae todos sus pollitos el libre pastoreo hace que las gallinas sean este que tengan más huevos ahí están los pollos y quedan naciendo como abez mira A ver Ah, sí Y tanto Bueno, pues aquí Ahora sí que estas imágenes Dicen más que mil palabras Las gallinas salen a desestresarse A comer Y eso hace que aumente más la producción de huevos Disfruten este video Por acá anda el gallo Pues sí, esas son las técnicas que yo les puedo compartir Para que las gallinas se produzcan mucho más Y pues miren aquí Les tengo este pues pollo Ya está grande y ya canta Es uno de los negros también Y pues de esa manera Pues las gallinas pues son más felices Y se desestresan Son gallinas Gallinas felices Y pues se reactiva la postura de huevo Y además de que pues en la comida que comen ellas Miren comen tierrita Comen lombrices Hacen sus excavaciones Y pues bueno Eso es todo muy Muy de muy provechoso Para las gallinas Para que pongan huevos Una gallina en libertad Pone huevos más naturalmente Y pone más huevos aún Que una gallina en cautiverio Una gallina en cautiverio Pues pone menos cantidad de huevo Y sobre todo A veces dejan hasta de poner más Más seguido Que las gallinas que andan liberadas También los gallos en cautiverio Suelen ser agresivos Como ya lo han notado En algunos de mis videos Y aquí en libertad Claramente se puede ver que no Miren Ahorita pues están Aprovechando Al máximo El tiempo que los tengo aquí libres Y pues bueno Les recomiendo Lleven a cabo Todos los consejos Que les voy dando Y pues Que más miren Felicidad pura para ellas Y más huevos también Que vamos a tener En el gallinero Miren También les comparto Este otro dato Y ahora que pues ya No tienen Las compañeras De la raza De cada uno Pues de estos Este El Moscovi Si es macho El otro Un dudo todavía Que sea Y ya se unieron más Miren El Moscovi Como que Andan queriendo Pisar al otro Espero sea hembra Y posiblemente Se pueda dar una cruciación Entre estas Dos especies Pues miren Pues Andan de verdad Completamente felices Así que Así que Mi gente Van a ver Que van a Sueltan ustedes Sus aves En vez en cuando Puede ser Una vez a la semana Dos veces a la semana Según el tiempo Que ustedes tengan Y pues van a aumentar Más la La producción Además Las gallinas Las aves Los patos Gansos Todas aves de coral Que tengan Van a Van a Este A cambiar La actitud De ese estrés Total El estado De ánimo Y esto Va a ayudar Para que no se No se No se enfermen También Les ayuda Bastante Bueno Pues aquí También tenemos Nuestro árbol De limón Y miren Hay limón Amarillo Tirado Esto es una naranja También está el naranjo Que ya ahorita Estamos en temporada De De limones De naranja Nada más Que son Esta naranja Nada más Una naranja Aira No es tan Dulce Pues Pero igual Se puede comer Con sal Se la pueden comer Y dan buen sabor Pues miren Como les digo Este gallito También ya empieza A sentirse Ahora si que Atraído Por las pollitas Esas pollitas Más pequeñas Que él Miren Pero ya también Ya no las picotea Anteriormente Las picoteaba Y ahorita Ya se unió Con la manada De pollos negros Y no los No los pica Y próximamente Pues también ya Yo le pongo Que en un mes más Ya va a estar Este Pisando gallinas Aún todavía no No lo veo Que pise Porque todavía Le pegan las gallinas Pero igual Igual las pollitas Este va a ser Su gallo Y pues Ya en libertad El instinto Que tienen ellos Pues más que nada Es de De bañarse Con tierra Y De comer Lo que más puedan Inceptos Gusanos Lombrices Ya al momento De volver Al gallinero Ya vuelven Ya más felices Ya desestresadas Y por ende Pues también La producción De huevo natural Pues es Aún mayor Empiezan a Tiene una gallina Que dejó de poner Esto la incentiva A volver a poner Y esto está comprobado Porque yo lo he notado Ya he tenido gallinas Que han dejado de poner Las libero Una, dos O tres veces A la semana Y de inmediatamente Vuelven a reactivar La postura Créanme que a lo mejor Alguno de ustedes Pueda llegar a decir Será cierto Pero si Se los comparto Es verídico Y vuelven Empiezan a poner Un suscriptor Ya les había hecho Un otro video Un suscriptor Y que le ponga Sabache Si les gusta ese nombre Dígamelo Miren está también La otra gallina Ahorita están Intensivadas Miren También les comparto Este otro dato Y ahora que pues ya No tienen Las compañeras De la raza De cada uno De pues de estos Este El Moscovi Si es macho El otro Un dudo todavía Que sea Y ya se unieron más Miren El Moscovi Como que Anda queriendo Pisar al otro Espero sea hembra Y posiblemente Se pueda dar Una cruciación Entre estas Dos especies Y ya se unieron más Y ya se unieron más